Retomando el ejercicio que estábamos elaborando en el vídeo anterior Vamos a reconstruir lo que es la parte de la casa Tal vez si alcanzamos podemos crear algunos accesorios Pero los accesorios preferiblemente los dejaré para una tercera parte Estamos hablando por ejemplo de estas palas, de este bote Pero vamos a construir entonces la casa Para construir la casa quiero mostrarles varias técnicas De hecho pues sería importante poder agrupar todos estos elementos que componen nuestra plataforma Entonces voy a crear una colección con ellos En este caso pues aquí le voy a poner base casa Pongámoslo encima Base casa Y voy a mover todos esos elementos allá No sé si también mover la luz Realmente no la creo necesaria ahí Entonces voy a mover solo estos elementos a base casa Y lo que es la luz y la cámara los dejaré por fuera Entonces este objeto pues lo podemos ocultar Ven ahí Y automáticamente todas las partes se van a desaparecer temporalmente Bien, para crear la casa entonces Inicialmente yo comenzaría construyendo un cubo En este caso pues ese cubo generalmente lo necesito en su lugar En este caso lo voy a poner Puede ser aquí, ¿no? ¿Cierto? En el centro de nuestra casita Le voy a dar Shift A Cubo Ahí tendría el cubo Lo voy a elevar un poco en unidad Simplemente congelo voy a hacer para no enredarme con medidas Y voy a aumentar su tamaño Podría ser Algo así Y vamos a elevarlo otro poco Entonces ahí tendríamos como la estructura Más que todo estoy preocupado Por la proporción y el área que ocupa Incluso podría decirle que fuera un poco más grande Vamos a decirle S Puede ser así O el otro camino que puedo utilizar es crear el cubo Con unas medidas aproximadas para tenerlo más claro En este caso podríamos decirle que Tenga 505 metros por 5 metros Un espacio relativamente grande Pongámosle 600 Ahí está Entonces de esa forma pues nosotros tendríamos Una noción más clara de cuánto mide en este trayecto Y en este otro trayecto Son 6 metros para cada trayecto Ahora pues en este caso pues lo voy a mover Más o menos ahí Y voy a entrar en el modo edición con tab Y voy a seleccionar esta cara Y le voy a decir que pues no se eleve absolutamente Hasta tan alto Lo voy a bajar Digamos, lo voy a poner aquí Sí Recuerden que eran 6, 6 metros Entonces Tenía 300 desde el centro hasta arriba Entonces hasta aquí hay 3 metros Podríamos decirle incluso Si le ponemos 0 Quiere decir que su altura también va a ser 3 No lo veo mal Está bien de 3 Bien Para construir de pronto la parte de Que soporta el techo Básicamente nosotros podemos Subdividir la figura En este caso voy a presionar control R Y voy a crear una subdivisión en todo el centro Para que quede en el centro Después de presionar clic derecho Y al seleccionar aquí el sopeto edge Voy a poder elevar En este caso podría decirle a ese que se le veen 200 Entonces ya tendríamos aproximadamente Como la estructura general de la casa ¿Qué deberíamos hacer? Pues tratar de hacer la ventana No sé si a este lado le vamos a poner ventana Tratar de hacer el soporte de esta viga Que no sería digamos como lógico Que se mantuviera aquí afilado Y finalmente pues la puerta Entonces para eso hay varios métodos De todas maneras Si nosotros queremos Que esta casa efectivamente Tenga diferentes aplicaciones Es decir podemos modelarla para poder entrar en ella Podemos modelarla únicamente para verla desde este ángulo Podemos modelarla para hacer que una cámara la gire Entonces dependiendo de la cantidad de tallas Que ustedes quieran agregarle Pues obviamente se incrementa la complejidad Por lo tanto entonces la voy a duplicar En este caso la voy a duplicar en Y Un par de veces Y vamos a mirar como podemos generar Las siguientes transformaciones El método más sencillo Que a nivel profesional es el que menos Menos me llama la atención Es utilizar una técnica Recuerden estamos hablando de como crear las puertas Y las ventanas Es utilizar una técnica Que se ha venido utilizando en 3D Desde hace muchos años Y consiste en crear un elemento Un objeto Que básicamente me ayude A determinar el área Donde debe estar Ese pequeño agujero Ese hueco Digámoslo así Entonces nosotros Podríamos en este caso Crear una caja adicional Para que efectivamente Me represente En donde va a estar el agujero De hecho la voy a bajar aquí un poco Para que sobre al menos un espacio Y no se vea tan rígido Podría incluso duplicar esta figura Para construir la ventana Entonces en este caso Digamos que mi ventana es así de pequeña Y la voy a mover Al centro más o menos Entonces la primera técnica Consiste en Bueno en este caso Activar un addon Que se llama Bool Vamos a ver si ya lo tengo yo activado Miren Bool Tool Entonces al activar Bool Tool Desde el comando por teclado Vamos a poder hacer Algo que se llaman Booleans Operaciones Booleans Las operaciones Booleans Son Lo que nosotros en algún momento Conocimos Ya sea en el colegio Que era la teoría de conjuntos Tal vez en algún otro video Ya lo habíamos mencionado Pero aplicado a las curvas Aquí lo vamos a aplicar A las mallas A las geometrías Como les dije Pues es importante Tener activado El addon Porque el addon Nos resuelve muchas cosas Una cosa es Aplicarlo desde el addon Con comandos por teclado Y otra cosa es Venirlo a aplicar manual En el caso de aplicarlo manual Pues básicamente consiste En seleccionar la pieza Que va a sufrir el cambio En este caso La estructura de la casa Venir al panel De modificadores Aquí donde nosotros Tenemos la llave Modifier Properties Y agregar Boolean Boolean Pues básicamente Nos hace Una pequeña representación De lo que haría Y aquí tendríamos Intersección Unión Y diferencia En este caso Intersección Yo digo que la diferencia Es básicamente La que necesitamos Es que esta pequeña caja Rompa Esa caja grande Y que desaparezca El Básicamente Como la parte Que está interceptada Entre los dos Si yo le digo En este momento Con el gotero Que señale el objeto Que va a ser la diferencia Miren que en la parte de abajo Se trata de insinuar El corte Que se le hizo Sin embargo Este objeto Permanece Este objeto Permanece como Como una herramienta Adicional de modificación Para poder determinar Donde se va a hacer El corte Esto no va a ser Muy muy interesante Que digamos Porque Siempre nos va a estar Tapando Entonces Nos tocaría venir A nosotros Aquí a las propiedades Del objeto De como se comporta El objeto En la escena Y aquí tenemos Una serie de opciones Que se llama Visibilidad Y otras que se llama Viewport Display Entonces Lo habitual Sería decirle En Viewport Display Que no nos muestre La textura Sino que nos muestre Los bordes Únicamente Bonds Y ahí tendríamos Efectivamente Como lo que realmente Hizo el Boolean Pero A la hora de renderizar Un tema que todavía No hemos tocado Pero Realmente lo vamos a tocar En Blender Pues uno Debe tener una cámara Para hacer un render Pero para hacer render Solamente tendríamos Que presionar F12 El asunto es que Con F12 Pues él va a empezar A procesar todo Incluso lo que tenga oculto Y eso pues Puede ser Digamos Un inconveniente O como puede ser Una utilidad Pero en este momento Estamos usando Una técnica Una técnica Que nos Que nos Demora un poco El render Porque es que La gran ventaja De Blender Ahora Es que tiene Varias formas De hacer este proceso De convertir Nuestros dibujos En imagen Eso es lo que es Un render Es un proceso Donde efectivamente Vamos a convertir Nuestro diseño 3D En una imagen Para ya publicar O si se trata De una animación Pues convertirlo En una secuencia De imágenes O incluso En un clip De video Para ya publicarlo Donde necesitemos Mostrarlo Miren que aquí Efectivamente El objeto En viewport Se ve como un alambre Pero A la hora de renderizar Pues se va a ver Entonces nunca vamos a ver El corte El hueco Entonces en este caso A este objeto Habría que Además de decirle Que se muestre Como display As Bounce En visibilidad Perdón No en emotion En visibilidad Hay que decirle Que no sea para render Incluso que no esté Para viewport Si queremos Pero es importante Tenerlo Y como los rayos De luz Los reflejos Y todo lo demás No tiene nada que ver Con la cámara Como lo observamos Tendríamos que decirle Que ninguna participación Va a tener este objeto En el tema luminoso Entonces de esa manera Pues nosotros Ya tendríamos La posibilidad De tener la figura Eh Digamos invisible Y se convertiría En un único manipulador Entonces cuando yo mueva esto Miren que yo determino En donde va a quedar El agujero Entonces esta Es una técnica Bastante interesante No soy muy fan De esta técnica Porque realmente No Es como Como un corte Visual A la malla No le está sucediendo Nada por el momento Y cuando le suceda Pues va a quedar Cuando le digamos Convertir a Mesh Va a quedar Unos cortes Imaginarios Unos cortes Que van a perjudicar De cierta manera La topología De la malla Pero no importa La idea aquí es Seleccionar la figura Con este presionar Shift Y luego venir Y darle Control menos En este caso Miren que lo hice Al revés El que va a sufrir Los cambios Es el que continúa Activo Recuerden que La selección activa Es la de color Naranja fuerte No la de naranja Como más rojizo Entonces en ese caso Yo tengo que hacerlo Al revés Selecciono este Shift Selecciono el otro Miren que el último Que toco Es el que queda activo Y le digo Control menos Miren que de esta manera Ya tendríamos Todo aplicado Es decir A este segundo objeto No tuve que venir A decirle Que se le apagaran Las cosas Que efectivamente Se viera como Bounce Ya automáticamente Con el addon Que acabamos de activar Que se llama Bull tool El comando Control menos Hace la operación Boolean Y la operación Boolean Consiste en añadir El modificador Ya tiene dos Uno encargado De crear la puerta Otro encargado De generar La ventana El de la puerta Lo hicimos manual El de la ventana Lo hicimos con el addon El de la puerta Nos tocó Venir a decirle Aquí A las opciones De raíz del objeto Que no produjera Que no produjera Perdón Ningún Ninguna interacción Con los renders O con los rayos luminosos Y que se viera Como Como alambre No como textura Que es lo que trae Por defecto Entonces A la hora de hacer eso Pues Tenemos mucho más trabajo En cambio Si lo hacemos Con control Menos Con el addon Inmediatamente Vamos a tener esto Bien Nuestra segunda prueba En este caso Pues La ventana Y esto Pues no tendría Como mucho sentido Lograrlo Porque en la puerta No tenemos La representación De que esto Tenga un grosor Es decir Tenemos una superficie Sólida Aunque Si nos entramos Pues realmente No es que sea sólida Es un cajón Ahí hueco Pero nos está Simulando que es sólido Si quisiéramos Darle un poco más De realismo Que es lo que yo quiero Pues en este caso Tendríamos que Vamos a aislar Un poco Estas piezas Voy a mover aquí Digamos que no quiero esto Voy a mover este En Y No quiero esto Y antes de hacer La operación Pro boolean De hecho voy a borrar Los dos modificadores Deberíamos dejar Las dos piezas Ahí ya que los voy a borrar Entonces voy a borrar Este y este Y a este elemento Pues le voy a quitar El piso Para que ustedes Vean el proceso Entonces me paro En polígono Suprimir Face Suprimir Face Y de esta manera Pues llego Y construyo La estructura Entonces Que es lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es darle Grosura A esta pieza Tal vez En el ejercicio Del stand Lo hicimos Y Lo que necesitamos Es darle A estas láminas Que conforman Las paredes Necesitamos Agregarle El modificado Solidify Miren que De esta manera Pues aparece Con una pequeña Línea Muy muy delgada Pero nosotros Podemos aumentar Aquí el grosor Thickness De esta manera Ya tendríamos Una especie De pared Una pared Pues puede tener Eso Unos 10 centímetros Entonces De esa manera Ahora Podríamos seleccionar Estas piezas Y darle Control menos Miren que ya La Se generaría El agujero De esta forma Luego selecciono La ventana Luego la pieza Control menos Ahí estaría Y Tendríamos Un efecto Mucho más realista Que simplemente Morder un cajón Donde nos quedan Estas partes Recuerden Esto es una técnica Incluso Podríamos dejarlo Únicamente así Si fuera para Un solo videojuego Y luego texturizar Y pintar una puertica Aquí Una ventana De este Pero si queremos De pronto Una mayor interactividad Pues podríamos Animar una cámara Que entre Por Adentro de la casa Que la casa Este decorada En fin Ya dependiendo De las necesidades Que tenga cada uno Esta es la primera Técnica Y se hace Con la opción De boolean No olvidemos Con la opción De boolean Que existe Como modificador Pero que también Existe como Addon El addon Pues nos permite Trabajar con mucha Mayor Digamos Precisión Y rapidez Ya si nosotros Queremos consolidar Esta pieza Vamos a probar Le decimos Convert to mesh Vamos a mirar ahí Y vamos a quitar Ya estos elementos Suprimir Suprimir Y miren que ya Consolidó la malla Al convertirlo Como mesh Ya queda consolidado Y esto es lo que Realmente a mi no me gusta A nivel profesional Que el genera Unos cortes Digamos como Automáticos Que hacen que la malla Se vea un poco irregular Tal vez a nivel poligonal Tener un polígono De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho lados Pues no es lo más adecuado Matemáticamente hablando Sobre todo para un software 3D Sería muy bueno Que esto estuviera Con una topología Muy ordenada Es decir Que aquí tuviera Una subdivisión Aquí tuviera Por ejemplo Otra subdivisión Para que esto no presente Conflictos Sobre todo a la hora De animar Aunque pues la casa No la vamos a animar Pero Tal vez llegue un tornado Y queremos aplicar Los principios de animación Donde la cama La casa Empiece a estirarse A aplastarse En fin Pero de todas maneras En este caso Por eso es que no soy Como Seguidor de esta técnica Bien La segunda técnica Entonces Entonces es Hacerlo con un poquito Más de De precisión Entonces para eso Lo que voy a hacer Es Utilizar Todas las Todas las herramientas Que tengo A mi disposición Dentro del modo Editar Que son todas estas La mayoría Tienen sus atados Por teclado Miren que si yo Presione control R Podría hacer un corte Voy a hacerlo Luego lo voy a poner Un poco más arriba Y de esta manera Pues nosotros Podríamos empezar A manipular Todo este corte Yo quisiera Generar un límite Es decir Como si estuviera Haciendo Esta 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 división Para poder Partir mejor Mi figura Pero entonces Como lo hago En este caso Este elemento Tanto adelante Como atrás Nos quedó más elevado Nosotros podríamos Utilizar la tecla S Luego decidir En que eje va Z Y luego decirle Cuanto necesitamos Escalarlo A cero Entonces de esta manera Nos quedaría Derechito Es una forma De hacer Como una especie De planar Lo pudimos Haber hecho Manual Pero miren Lo difícil S Z Y empezar A escalar Para que quede Derechito Es un poquito Inestable Tal vez con Control Puede que se arregle Un poco Pero da mucha Dificultad Entonces S Z Cero Enter Inmediatamente Nos va a hacer Que el corte Quede lo suficientemente Plano Nosotros podríamos En este momento Hacer más cortes Control R Digamos uno aquí Luego Control R Otro aquí Cierto Y finalmente Pues Podríamos Si queremos Bajar un poco Más este Entonces presionamos Alt Voy a hacerlo Con los Edge Toco El Edge Alt Con el vecino Y lo bajo Un poco Para marcar El límite Donde está La puerta Y aquí Podría generar Mi puerta Entonces Voy a Seleccionar Y borro Este polígono Ahí está Digamos que Piso ya tenemos Entonces Todo lo del piso Al igual que con La otra técnica Lo voy a borrar Ya tenemos Piso ¿Cómo generaría La ventana? Igual Control R Dos subdivisiones Ahí en todo el centro Una nueva subdivisión Control R En este sentido Y digamos Que es Por aquí Abajito Y ahí tendríamos La posibilidad De seleccionar Un polígono Borrarlo Y ahí tendríamos La ventana Finalmente Entonces ¿Cómo haría yo Para que quedara Con grosor? Lo mismo que hicimos Con el anterior Le agregamos Un Solidify Recuerden Solidify Le aumentamos A 10 Dos centímetros Y ahí tendríamos Nuestra casa Con una Malla más ordenada Tal vez aquí Podríamos improvisar Una chimenea Si queremos Con la tecla Y Hacemos un Inset Luego con la E Nos vamos De esta manera Y podemos Empezar Como a generar Este tipo De Cambios ¿Cierto? Si queremos Que esto quede Plano Pues entonces Le decimos S Z Cero Quedó plano Luego podríamos Decirle Bueno Vamos a hacer Un Un Extrude Puede ser Un extrude Aquí pequeño Luego lo escalamos ¿Cierto? Obviamente Que nos quede Aquí Y luego Nos vamos Con esto Podría ser De esta manera Si ustedes Quieren hacer El detalle Del agujero Pues ya es otra cosa Ya tendrían que Seguir continuando Con el proceso Aquí S Digamos Escala En X Y luego Extrude Hacia el fondo En fin Ya es otra Cuestión Pero yo en este momento Lo voy a simular Simplemente con este elemento Bien Nosotros podríamos Hacer el techo En este caso El techo Lo podríamos hacer Como una pieza Separada Para que sobresalga Entonces Pues me voy a olvidar De esa chimenea Porque estamos Haciendo Una imitación De esta figura Y vamos a ver Que Como lo podríamos Generar Tal vez una tercera Técnica No podría llevarse A cabo Con este elemento Pero Digamos que es más difícil Me parece a mí Pero Para algunos Puede resultar Mucho más Práctico Porque apenas Se está aprendiendo Entonces Una sería Que cada uno Se dibujara Su propia pared Es decir Digamos Aquí tengo Un cubo Lo voy a aplastar En este caso Lo voy a bajar Como bien En todos Seiscientos Escalar en X Más o menos Ahí Vamos a pararnos Aquí Y ya después De tener esto Pues ya es un asunto De duplicar Los objetos De tal manera Que los Podamos De pronto Poner en uso Todos juntos Entonces Shift D R Z Y de esta manera Pues Construiríamos Cuatro paredes Sin embargo Una de las grandes Desventajas De Blender Es que cuando Uno selecciona Varias piezas Y entra en el modo Edición Puede Automáticamente Editarlas Simultáneamente A todas Eso es Muy Muy útil Porque No estaríamos Entrando en el universo De un solo elemento Sino el de Cuatro Simultáneamente Miren Ahí está Y lo mismo Aquí Entonces yo Vengo y le digo Control R Una para este lado Control R Vamos a ver De ahí Control R Otra para este lado Y ya solamente Sería Seleccionar Estas dos piezas Y elevarlas Cierto Sin embargo Aquí los ensambles No quedarían tan buenos Tendríamos que trabajar Más con la herramienta Mover Este método Puede que Alguno lo utilice Pero no es como El más Adecuado Me quedo Prácticamente Con estos Bueno Boolean Ya sabemos que Boolean tiene problemas De cortes Descartada esta técnica Y voy a Entonces Eliminar Esto de la siguiente manera Bueno Voy a ubicar La casa en el centro Y vamos a continuar Con los detalles De De Del modelado A continuación Aquí voy a hacer El techo Bueno Para trabajar El detalle Del techo Pues nosotros Podríamos Digamos Crear Un nuevo objeto Va a crear un plano En este caso Plane El plano Pues va a quedar En la última parte Donde puse Nuestro elemento Pero nosotros Podríamos decirle A ese objeto Que haga una alineación Con nuestro elemento Entonces selecciono Selecciono el plano Selecciono el objeto Con el que quiero Hacer la alineación Me vengo aquí Donde dice Transform Y le digo Align object Cuando le digo Align object Debo elegir los ejes Entonces en X Ya se van a emparejar Los X En Y Con shift Ya van a estar Acá Con shift Bueno En Z no es tan relevante Pero hagámoslo Y el Z Miren que ahí Prácticamente Hubo una alineación Bien Ya que mi objeto Está alineado Pues lo voy a Seleccionar Aquí está Lo voy a mover Hacia arriba Únicamente Y lo voy a dejar Sobre este punto Importante Que en este momento Me coincida El punto centro A un lado Y al otro Voy a escalarlo Que sobresalga Miren como sobresale De esta manera Y de esta manera Pues ya voy a Dejarlo listo Aquí arriba No sin antes Hacer un pequeño ajuste En el techo Recuerden que Aquí vamos a tener Un cilindro Que va a soportar El techo Entonces por lo tanto Debe haber un espacio Entre el techo Y los muros Pero para que ese cilindro No quede acostado Sobre Este digamos Caballete Tan afilado Pues lo que vamos a hacer Es seleccionar Este elemento Y presionar Control V Para que le hagamos Una especie De soporte Plano A nuestro techo Y tranquilamente Podamos ubicar Ahí un cilindro Listo Entonces De esta manera Lo acabo de construir Va de nuevo Selecciono Estos lados Uno Dos Tres No lo puedo hacer Con alt Porque me da la vuelta Lo hago con shift Control V Y de esta manera Le hago Este caballete Digamos Topológicamente Hablando Estos polígonos Quedarían incorrectos Quedarían de 5 Pero nosotros En este momento Pues no No nos vamos a preocupar Por Por corregir eso En este momento Sin embargo La forma de corregirlo Sería utilizar Una herramienta Que tenemos acá Que es como una tijera Mirenla aquí Knife Es un cuchillo La forma correcta De corregir esto Sería Crear aquí Una subdivisión Luego Ir al otro lado Crear la otra Enter Para consolidarlo Y luego Hacer un corte En esta dirección Miren que Si ustedes Cuentan dos lados Este polígono Queda Uno Dos Tres Cuatro Este quedó Uno Dos Tres Cuatro Y este también Quedó de cuatro Lo mismo tocaría Hacerlo al otro lado Pero en este momento Como les digo No es relevante No lo voy a hacer Y simplemente Voy a dejar mi casita De esta manera El cilindro Pues ya sabemos Cómo se construye En mesh Le damos cilinder Allá está Vamos a hacer Una misma alineación Vamos a decirle aquí Transform Align Ahí están ya activados Los tres Los últimos tres Que hice Allá adentro Está mi cilindro Lo voy a elevar En z Y lo voy a Girar En este caso Es muy importante Hacerle la rotación En y Para que quede Acostado 90 grados Ahí estaría Bien Cuando lo vayamos A escalar Es importante Escalarlo Desde adentro No que nos altere Estos valores De escala Porque vamos a aplicar Un modificador Que depende Muchísimo De esto Entonces voy a Entrar en Modo edición Voy a activar Mi herramienta S Y lo voy a hacer Sobre el eje X Lo voy a estirar De esta manera Que sobresalga Ese soporte Mirenlo acá Bien Una vez tengo esto Es importante Poner subdivisiones En la figura Porque sin estas subdivisiones Nosotros no vamos a poder Ver nunca Una curva A la hora de formar Solo Se desplazaría El primero Y el último Pero ahora que tengo Seis subdivisiones Nuevas Si se va a poder De formar Entonces vamos a hacer esto Simplemente Ya lo tengo ahí Le agregamos una opción Que se llama Simple Deform Y con Simple Deform Miren que empezamos a ver Como un intento fallido De deformar O fallido No Si lo deforma Pero le está haciendo Un twist En realidad un twist Es como una especie De torsión Como un remolino En la figura Pero vamos a aplicarles Un bend En este caso Miren que ahí tengo El bend Tengo una torsión Yo creo que está muy bien El ángulo Pues es que tanto Se va a doblar Si ustedes quieren Que no se doble tanto Pues le ponen No sé 25 grados Y si quieren Que lo haga En otra dirección Pues lo pueden cambiar Aquí Miren que aquí está Y Y ahí tendríamos De hecho es demasiado Lo va a dar 15 15 grados Se torció Ese Ese elemento Bien Ahora Si ustedes quieren Que en su casita Pues básicamente Haya como una especie De similitud Con la torsión Del poste Pues pueden seleccionar Este lado Este de aquí Del caballete Este otro Con shift Y pueden moverlo Un poquitico De esta manera Recuerden La tecla 3 O la 1 Para poder mirar Esos elementos Entonces miren Que yo voy a hacer Como una especie De alineación Podemos tocar Estos dos también No voy a 3 Y darle Como Como esa torsión Ah que ven Que esto está Muy amplio Para el tamaño Que le dimos Finalmente al cilindro Pues Separan en polígono Cierto Tocan estos polígonos Y los pueden Miren que aquí Los pueden escalar Un poco Entonces se paran Puede ser con S O Lo escalan aquí De hecho Aquí pueden darse cuenta Que tanto lo deformaron Que se pierde La fluidez De esta pendiente Pero ustedes Aquí la pueden Compensar Bien Son muchos detalles Los que uno Le puede aplicar Cada uno Optará por Intervenir Su dibujo Como más le guste Pero en este momento Lo más importante Es podernos defender Con estos elementos Bien A nivel visual Estos polígonos No son necesarios Porque como vamos A tener una tapa Encima Estos polígonos Los podríamos eliminar Pero pues en este momento Vamos a dejarlos ahí Y vamos a concentrarnos Ahora si con el techo Con el techo Quiero que hagamos Una cosa muy importante Ya que está en el centro Vamos a tratar De trabajar Solo un cuadrante Es como si yo quisiera Modelar Solo Este Esta primera mitad Toda esta primera mitad No voy a modelarla De atrás Ni la del otro lado Para eso entonces Debo presionar Control R Estando en el modo edición Para crear Una subdivisión En toda la mitad Luego en este otro sentido Control R Otra subdivisión En la otra mitad Y voy a pararme En estos tres polígonos Entonces presiono La tecla 3 1, 2, 3 Y le digo Suprimir a las caras De esta manera Pues ya tendríamos Únicamente Un planito O un cuarto De ese plano inicial Voy a bajarlo En Z Y lo voy a poner Más o menos ahí ¿Cierto? Y listo Ya voy a empezar a trabajar ¿Cómo lo voy a trabajar? Pues muy sencillo Si quiero verlo en pantalla A medida que lo voy editando Lo quiero ver completo Pues entonces Utilicemos la opción De Mirror Miren acá Mirror Ahí me lo duplicó En X Vamos a agregar Otro Mirror ¿Dónde estás? Mirror Y el siguiente Mirror Lo vamos a decir Que lo saque en Y Y apagamos el X Entonces hay uno en X Solamente Y hay otro en Y Solamente Cuando nosotros Tengamos este Este Elemento Miren que Al editar Yo voy a mover Este vertex De hecho lo voy a hacer Aquí con esta herramienta Miren que ya Perfectamente Podría empezar A generar Esa curvatura Vamos a bajarlo Aquí Mirenlo Ahí está Y lo podría Empezar a editar En todas sus partes Tal vez aquí Creo que me está Fallando Un corte Lo subí demasiado Ahí está Entonces miren Que nosotros Podemos Empezar a Trabajar Solo con un cuadrante Para no tener Que desgastarnos Tanto A la hora De generar Esta apariencia Bien De hecho Creo que esto Es mucho más Alto Porque de alguna Manera Como que tiene Otro soporte Ahí que no vemos Entonces nosotros Podríamos Seleccionar Este edge Por ejemplo Presionar E En este caso EX Cierto Miren que ahí Acabo de generar Una subdivisión Básicamente Voy a repetir La EX Y ahora Voy a pararme En vertex Y con este Pues lo voy a elevar Para que nosotros Podamos generar Como Como ese Abultamiento Que tienen Las esquinas Cierto Mirenlo ahí Para ambos lados Bien Lo mismo Si quieren darle Más curva A esto Solo con agregar Este en este punto Ya tendrían El efecto En los demás Si quieren darle Una pequeña curva En esta dirección Control R Cierto Digamos ahí Y lo pueden No sé Subir Bajar Como ustedes Realmente lo consideren Yo en este momento Voy a tratar de Vamos a ver Si lo puedo mover Aquí Cierto Voy a crear Otro Lo voy a mover A este punto Vámonos a la vista Lateral Para que lo hagamos Con mayor precisión Digamos acá Este otro Lo muevo aquí Recuerden Shift Z Si quieren mover Todos los Vertex De un área Shift Z Para ver En modo alambre Y luego Acá Los puedan Ajustar Míralos Ahí está Tal vez este Está muy alto Este se me fue Demasiado Abajo Y así Y así lo vamos Como organizando Vamos a bajarlo Aquí un poquito Ya si ustedes Quieren ponerle Más polígonos Pues se puede Sí Pero Como nosotros Podemos utilizar La técnica Que aplicamos Sobre el ejercicio De la botella Que es el Subdivision Surface Pues no es necesario Que nos desgastemos Tanto con este Con este Enfoque Bien En este caso Pues en la parte De abajo Pues nosotros Tenemos Como unas especies De caídas Miren la de ahí Tal vez para eso Si necesitaremos Tener unos cuantos Más subdivisiones Unas cuantas Más subdivisiones En este lateral Ya cada uno Pues haría Lo justo De De formarlas Si es necesario Ahí está Y luego Independientemente Puedes seleccionar Por ejemplo Dos Voy a pararme En el tecla dos Y voy a seleccionar Dos Y voy a presionar Puede ser En la vista lateral Voy a presionar La tecla E Y los voy a mover Aquí como una caída Ya si ustedes Quieren encogerlos Presionan S Y así sucesivamente E Abajo Cierto S E Lo bajo S E Lo bajo S Y vi el último E Lo bajo S Cierto Ahí tendríamos Más o menos Como el techito De nuestra figura Bien Si ven Algunas imperfecciones Como esta Pues ya es Simplemente Un asunto De estar puliendo Como ese efecto Que no se nos vea Digamos Esas imperfecciones Miren que Como estamos trabajando Con una opción De mirror Pues la ventaja Es que si corregimos A un lado Se corrigen Todos lados Y no estaremos Portiendo un poco Más de tiempo El lado negativo No se puede No se puede tocar No se puede tocar El lado Es decir Solo podemos Editar este Entonces miren Que por más intentos Que hagamos Para seleccionar A este lado No se puede Solamente tienen La posibilidad De tocar Este lado Que existe Si ya quieren Que todos sean Existentes O por lo menos Tangibles Y editables Pues tendrían Que darle A todo esto Que se aplique Recuerden Apply Y luego Apply A todos Si quieren Que tenga un grosor Que efectivamente El techo Debería tener Un grosor O quieren Camuflar Un poco Esas Esos bordes Que se van a ver De frente Pueden exagerar Un poco más La caída De este último Es decir Que cubra más Que vaya más Hacia abajo Que vaya más Como hacia el interior Pero igual Nosotros Tenemos la posibilidad De aplicar Igualmente El solidify Tal vez El solidify Vamos a ver Cómo se aplica Con el mirror Miren No hay ningún problema Entonces ya tendríamos Una capa Una superficie Adicional Que interpretaría Todo el techo Entonces De esta manera Pues ya tenemos esto Vamos a crear Digamos Algunos Algunos Otros Aditamentos En este momento Vamos a ver Aquí Como Cómo le puedo Crear Algunas Algunas Opciones Adicionales Por ejemplo Voy a crear Una subdivisión Aquí Control R Cierto Y Podríamos Bueno Vamos a hacerlo Más bien Por este lado Vamos a ver Qué más tenemos Aquí Para construir Estos bloques De madera Alrededor del marco Los podríamos Hacer también Como unas Tablitas Aquí Adicional Para eso Pues Podríamos Dividir Más la pieza Lo que yo Pensaba Hacer aquí Pero Tal vez Como ya Le hicimos Este corte En diagonal No nos Interpreta La opción Digamos Continua Hasta el borde Entonces Por eso Se nos vuelve De pronto Un poquito Complicado Hacerlo De esta manera Pero Nosotros Podríamos Crear Un objeto Nuevo Ahí Adicional Shift Vamos a crear Aquí Un cubo Lo voy A escalar Bastante Para poderlo Manipular Fácil Pues en lugar De ponerme A escalarlo Lo voy a ir Ajustando Con mis opciones En este caso Vamos a mirar Aquí Recuerden Chipseta Para ver Transparente Digamos Es un marquito Que va A estar Tanto Al interior De la casita Como Al exterior Y Luego Pues entramos A Esta partecita De acá Miren Que esto Es un objeto Adicional Que le Pertenece También Al objeto Casa Pudieron Haber Hecho También Separado Pero No No Nos va A afectar En este Caso Selecciono Este Selecciono El de Este Lado Y Borrémos Los Cierto Vamos a darle Control Z Más bien Voy a presionar I Recuerden Que la Tecla I Nos sirve Para hacer Un insert Mirenlo Ahí Podríamos Tener Ese marco De la puerta Tanto Al interior Como Al exterior Si ustedes Quieren Que este Objeto Ya que Lo hice Dentro De la Casa Si salga De este Elemento Control L Ahí está Presionamos P Y lo Separamos De esa Manera Este Objeto Que Acabamos De Construir Ya no Le Pertenece A la Casa Y Ustedes Lo Pueden Editar De esta Manera Sencilla Entonces Ahora Si es Mucho Más Fácil Hacer Lo Que Pretendía Hace Unos Segundos Que Era Simplemente Borrar Todas Estas Caras Digamos Que Voy a Borrar Todo Esto Cierto Tanto Adentro Como Afuera Ahí Está Suprimir Y Básicamente Ya ahí Tendríamos Lo Que Haría El Solidify Miren Antes Tenemos Esto Con El Solidify Tenemos Esto Entonces Aquí Simplemente Le Digo Aumentar Le Digo Mantener El Grosor Para Que No Se Nos Hagan Estas Deformaciones Extrañas Y Salimos Del Modo Aislado Y Ahí Tendríamos El Marquito Voy a Darle Aquí X Y Le Voy a Decir S En X Bueno El Pivote Miren Donde Quedó Muy Retirado Porque Estábamos Dentro De La Casa Recuerden Que El Pivote Es A lo Que Yo Llamo El Origen Perdón Yo Le Digo Pivote A Lo Que Se Llamo El Origen Le Voy a decir Va a Tener Esa Esa Pequeña Confusión A la Hora De Escalar Listo Ahí Tenemos El Marquito Lo Mismo Podríamos Hacer Con La Ventana Aunque La Ventana Aquí No Tiene Pero Muy Delgado Podríamos Crear En La Misma Casa Ya Que Esto Es Un Solidify Pues El Grosor No Existe A Menos De Que Apliquemos El Modificador Cosa Que No Voy A Hacer Entonces Voy a Crear Un Cubo Nuevamente Cubo Lo Voy a Escalar En Este Caso Pues Lo Podemos Escalar Desde Su Raíz Para Evitar Tener Digamos Dificultades Más Adelante Ahora Voy a Escalar En Y Para Que Quede Bien Delgado Eso Es Y Ahora Pues Me Salgo De Ahí Lo Voy A Mover En Z Vamos A Escalarlo También En Z Y Listo Lo Vamos A Posicionar En Ese Punto Que Necesitamos Bien Cuando Podamos Verificar Su Posición Con Con El Modo Alambre Pues Ahora Si Podemos Proceder Que Le Sobre El Mismo Espacio De Acá Los Laterales Y Tal Vez Un Poco Le Deberíamos Subir Aquí Bien Una Vez Tengamos Esto Recuerden Que Proporciones Si Está Aquí Mirenlo Acá Y Listo Ya Después De Eso Pues Voy a Repetir El Proceso De La Puerta Antes De Eso Voy a Aislar Voy a Seleccionar Esta Cara La Voy a Ahorrar Face Mismo La De Atrás Face Y Aquí Simplemente Lo Que Voy A Hacer Es Agregar El Modificador De Solidify Vamos A Darle Aquí Un Buen Tamaño Y Nos Salimos De Ahí Ahí Está El Marco Igual Si No Coincide Perfectamente Lo Podemos Hacer En Negativo Miren Ahí Y Ahí Estaría Vamos a Ahorrar Un Poco Más Este Es El Marquito Entonces Tenemos Marco Para La Casa Marco Para La Puerta Y Ya Pues Básicamente Sería Lo Que Lo Que Tendríamos En Este Momento Le voy a A Ir Al Cursor Que Se Ubique Donde Está Lopeto Vamos A Si Desde Aquí Se Puede Se Pueden Mover Cursor To Select Entonces Miren Que Ahí Se Ubica Ya Voy Caja Simplemente Aquí Le voy a CIRCUBO Ahí Está En Esta Ocasión Pues La Voy A Aplastar En Z Cierto Digámoslo Ahí La Voy A Escalar Ya Proporcional Que Sobresalgo Un Poco Y Voy A Moverla También En Z Ahí Está Como Para Hacer Este Travesaño Que Aislar Esta Figura Y Hacer Lo Mismo Seleccionar Este Polígono Borrarlo Seleccionar Este Otro Borrarlo Y Finalmente Pues Darle A Esto Un Solidify Vamos A Hacerlo En Negativo Para Que Se Exponga Y Que Mantenga Su Grosor Vamos Mirar Como Que Va Demasiado Grande Entonces Vamos A Disminuir Lo Es Mejor En Positivo Que Entre Y Nos Quedaría El Marquito Entonces Este Elemento Lo Quiero Utilizar Para Que Entendamos Que Es Lo Que Les Estoy Diciendo De De Aplicar El Modificador Miren Que Cuando Yo Entro A Vertex Polygon O Edge Solo Puedo Seleccionar Uno De Ellos No El Del Interior No El Del Grosor Entonces Si Yo Le Digo A Esto Aplicar Obviamente Me Tengo Que Salir De Aquí Le Digo Aplicar Inmediatamente Cuando Regrese Al Modo Edición Estos Objetos Ya Son Tangibles Eso Lo Que Yo No Le Quiero Aplicar A La Casa Pero Ya Que Tenemos Esta Parte Lo Podríamos Hacer Lo Lo Que Voy Hacer Es Crear Varias Subdivisiones Tres Control R Voy A Crear Aquí Dos Cierto Las Voy Escalar Para Que Vayan A Los Bordes Quiero Tener Una Guía De Cuánto La Escalan Miren Que Aparece Un Número En La Parte De Acá Entonces Yo Voy A Decirle Escalar Más O Menos A 95 Bueno Aunque Eso Tiene Muchas Décimas Lo Mismo Con Este Control R Dos Clic Las Dejo En Centro Escalar A 95 Listo Lo Mismo Con Escalar Esto Ya No Me Dio El Valor No Sé Por Qué Y Luego Le Digo Control R Escalar Por Ahí Esto Con El Único Objetivo De Que Podamos Seleccionar Estas Caras De La Parte Inferior Cierto Todas Estas Caras De La Parte Inferior Son En Realidad Ocho Ya Llevo Seis Seleccionadas Me Faltaría Únicamente Las De Atrás Y Presionar E Ya De Esta Manera Le Haríamos Toda Esa Estructura Alrededor A La Figura Si No Queremos Que Nos Sobresalgan Por De Bajo Del Piso Pues Las Ya Las Ubicaríamos Correctamente En Una Vista Como Vista Ahí Estar Ya Entonces Tenemos Básicamente Ya la Estructura De Nuestra Casita Tenemos El Soporte De La Casa Ya Nos Faltarían Pues Los Props Los Props Son Todos Los Accesorios Entonces Aquí En Accesorios Tenemos Esta Red Tenemos Estas Palas Esta Silla Bueno Hay Varias Cosas Algunas Van A ser Muy Repetitivas Otras Pues Realmente Nos Van A Ayudar A Repasar Temas Que Hemos Visto En Otros Ejercicios Pero Lo Ideal Es Que Esa Sea Nuestra Última Parte Del Ejercicio Para Que Nosotros Tengamos Claras Todas Las Herramientas Necesarias Para Crear Un Asset O Un Elemento Como Este Entonces Lo Siguiente Lo Haremos En El Próximo Video Y Hasta Pronto